Se hace una unidad, creo que son ingredientes más que importantes como para poder ilusionarnos en ascender. Hoy el rival de Central es Central mismo, hoy, por una cuestión lógica de lo que está sucediendo y creo que ese es el diagnóstico que tenemos que tener claro. Después, es como decís vos, fíjate que se para el último, el primero son 11 puntos, Central está a 6 puntos de la punta. Es una divisional muy difícil, donde he hablado con muchos de ustedes durante estos días y cuando nadie esperaba que quizás equipos como Tiro Federal, como Rafaela en su momento, como Limpo en su momento, como nosotros, el Atlético Tucumán, que el equipo venía del Argentino A, pudiera ascender y sin embargo salieron campeones. Entonces, yo creo que Rosario se tiene que adaptar urgentemente a esta categoría, saber que no es una primera A, ya pasaron muchas fechas y creo que es el momento desde el lunes de empezar a cambiar esta cabeza, porque si no, es más de lo mismo. Y creo que lo vamos a lograr, los referentes tienen que saber de qué se trata y de dónde estamos apuntando y tener muy claros los objetivos. Nosotros tenemos que saber que si el equipo de Rosario, en el día a día, en el día a día que uno ve, ve un equipo que quiere, entonces sin ninguna duda que el día del partido va a responder. Y los referentes tienen muchísimo que ver en eso, en cómo encauzar esto, porque yo no tengo ni la varita mágica ni mucho menos, lo que sí, voy a tener una charla con ellos primero grupal y después individual con algunos, para saber dónde estamos parados en el ida y vuelta ese de la charla y para saber dónde vamos a apuntar todos, porque creo que el objetivo lo tenemos todos claro. Acá no hay que dar ningún mensaje extraño ni doble mensaje. Entonces, esta tarde llevará a Rosario a primera división.